Música Al atardecer de aquel día, primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, No estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos, Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que crean, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Segundo Domingo de la Pascua. Este es el Domingo de la Misericordia, que podemos vivir con un corazón muy abierto a lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. En medio de la comunidad se presenta Jesús con tres grandes bendiciones, regalos para los apóstoles. Y los apóstoles los entregarán a los seguidores del Maestro. En primer lugar, el don, el regalo de la paz, que no consiste únicamente en el sexo y el fuego, sino en un desarrollo integral delante de Dios. Segundo, les concede el Espíritu Santo para empoderarlos desde el amor de Dios y dejarse transformar por la fuerza dinamizadora del Padre que les concede ser testigos cualificados del obrar del amor del Señor. Tercero, les entrega la misión. Como el Padre me envió, así los envío yo. El encargo que les hace es el mismo que Dios ha dado a su Hijo Jesús, ya que la única forma de acceder al reino que tiene el hombre es expresar libre pero abiertamente su conversión mediante un cambio de vida. Hoy Jesús resucitado nos permite superar el miedo de la incredulidad, proclamar con alegría al Hijo de Dios con pasión, con amor a toda la humanidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Bendecido domingo en el Señor para todos. La Virgen nos acompaña.